Cuba Información Los medios internacionales siguen mintiendo sobre la nueva política migratoria de Cuba que entre otros muchos cambios elimina el llamado permiso de salida para viajar y autoriza la entrada al país a personas que emigraron irregularmente Los medios expanden un mensaje único, prueba de la falta de verdadera pluralidad informativa el de que en estos años ha sido el gobierno cubano el culpable de las dificultades o imposibilidad para salir del país Pero los datos indican algo bien distinto En los últimos 12 años el 99,4% de las personas que solicitaron a las autoridades cubanas el permiso de salida lo obtuvieron Por el contrario, a una enorme cantidad, sin problema de ningún tipo de la parte cubana se le impidió viajar porque los países de recepción sencillamente le desestimaron el visado El caso de España, segundo destino mundial de la inmigración cubana es particularmente significativo Aunque el gobierno español no publica cifras dentro de una política de transparencia cero en materia migratoria la mayoría de las solicitudes de visa por parte de cubanos y cubanas que desean viajar a España como turistas, trabajadores o incluso en visita familiar son desestimadas Pero los medios tienen un interés evidente en ocultarnos todo esto La corresponsal de televisión española en La Habana, Sagrario García Mascaraque mentía con total descaro en el informativo del 14 de enero Gustavo nos muestra entusiasmado su nuevo pasaporte en breve y por primera vez subirá un avión para viajar a España Ya no necesita el costoso y molesto permiso de salida ni la carta de invitación Esto es absolutamente falso Este joven, para viajar a territorio español, seguirá necesitando una carta de invitación la que le exige el consulado de España por lo que, aunque tenga familiares directos en la península no tiene garantía alguna de obtener el visado ni por tanto de su derecho a viajar Nada de esto es explicado por la reportera interesada en seguir culpabilizando al gobierno cubano de las dificultades para viajar de la población de la isla Adiós a los trámites que durante décadas restringieron los movimientos de los cubanos Una nota de la agencia EFE reproducida a su vez en la web de televisión española ambos medios controlados por el régimen español afirmaba con el mayor cinismo lo siguiente Ahora, sólo se requiere de visado al país de destino tan fácil que la población cubana no sabe si sentir esperanza o incredulidad un trámite muy sencillo si tenemos en cuenta que hasta ahora imperaba la política restrictiva y costosa de trámites burocráticos inacabables como el permiso de salida o la carta de invitación Es decir, los medios nos quieren hacer creer que el verdadero problema para viajar no era la negativa sistemática de visado por parte del consulado de España y otros estados sino los trámites cubanos que, aunque lentos culminaban en más de un 90% de aprobaciones Pero al margen de la manipulación mediática lo cierto es que los cambios en la política migratoria cubana reclamados desde hace años por la población de la isla servirán a largo plazo para desmontar uno de los mitos sobre Cuba más extendidos el de la supuesta prohibición de salir del país por parte del gobierno cubano y servirán además para señalar con precisión hacia las causas reales al margen de las económicas de la dificultad de viajar de la población cubana las políticas migratorias restrictivas de estados como España cuyos medios de comunicación tendrán cada día más difícil ocultarlas ¡Mentiroso!